Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y a Final Fantasy X HD Remastered Bueno, en el capítulo de hoy, capítulo 82, vamos a intentar sacar otro trofeo más Capítulo anterior, sacamos 3 y en este pues vamos a intentar sacar otro Que va a ser nada más y nada menos que el de los cactus en Bicanel Vamos a, bueno, intentar completar este minijuego, chicos, que va a estar un poco entretenido Pero difícil no va a ser, vale, porque realmente esto, bueno, difícil no es Quizás es un poco pesado, llega un punto que, bueno, se hace pesado, vale, pero es fácil A ver, aquí tenemos un cactus, precisamente, el primero de todos Vale, antes de cazarlo, bueno, para que aparezca aquí este cactus tenéis que examinar la lápida Cactilio Que está unas pantallas más adelante, justo donde está la entrada del hogar albed Pues un poco más a la derecha está esa lápida, de hecho, aquí os pongo una imagen para que sepáis cuál es Y cuando la toquéis, pues, este cactus, que es el primero, que es Torme, si no me equivoco, pues estará aquí, vale, así que Para ahorrarme paseo y no tener que estar ahí otra vez Yendo a la lápida, pues empezamos directamente desde aquí, chicos A ver, Torme, es el encargado de ir a buscar agua Como es muy calmoso, a menudo sus amigos le dejan atrás Se mueve lentamente, vale A ver, preceptos del vigia Aunque parezca que pasan todo el tiempo jugando, los vigias son orgullosos guerreros Si bien persiguen la paz, lucharán con quien logre tocarle la espalda Si no puedes tocarles, los vigias pierden el interés y desaparecen Bueno Acercate al Cactilio, tal y cual, mientras te de la espalda y desafíale a una batalla Vale, pues, esto digamos que va a ser como el escondite inglés Hay que avanzar hacia él cuando esté de espaldas Así que, vamos allá Quieto, que no me ves Que no me ves Que no, que no me vas a ver Ya eres mío, venga Vale Estos combates son, bueno, una buena forma de intentar Aumentar la caza de los cactilios Chicos, así que vamos a poner armas con capturar Ya que precisamente estos cactilios no salen fácil En esta zona, vale Así que como aquí, bueno, siempre salen cuando se capturan Pues Vamos a intentar capturarlos A ver Vale Venga, hasta luego Encantado de capturarte Muy bien, a ver que no están ahora Has obtenido la esfera de Torme Vale, esta esfera Nos la dan por capturar a Cactilio Como veis, nos está la esfera de su mismo nombre de Torme En caso contrario, si perdéis en los tres intentos Son tres intentos, vale Si no lográis capturarlo En los tres intentos, pues Os darán simplemente la esfera de perdedor Estas esferas Bueno, aquí lo dice Cuando no puedas tocar la espalda en Vizkia Te llevarás una esfera de perdedor Cuando logres tocar la espalda Ganarás una esfera que lleva su nombre Si juntas muchas esferas En el pueblo te esperará una recompensa La recompensa base Que siempre se consigue Si o si Pues es el emblema de Venus para Riku Por cierto Vamos a equipar armas con ningún encuentro Para no luchar, vale Pues estas esferas Lo único que hacen es cambiar El contenido del objeto Que se consigue cuando se completa El minijuego este, vale Pero el premio base Que es el emblema Se va a conseguir si o si Por tanto Bueno, esto no impide Que el emblema Pues no lo consigáis, vale Así que por mucho que No consigáis capturar a los 10 captilios Falléis en los tres intentos Pues el emblema Que es el premio base Que siempre no están Pues estar ahí, vale No obstante Bueno, los premios Digamos tampoco son Muy útiles Los que no están Si conseguimos De hecho Si conseguimos capturar a todos Sin fallar Pues Solamente no están Un simple ovni elixir Si no me equivoco Así que pues como veis Tampoco Tampoco merece la pena aquí Matarse, no Para Para capturar a todos Los cactus Chicos, así que Si falláis no pasa nada Así que bueno Ahora Una vez que se consiga la esfera Pues hay que colocarla otra vez En el En la lápida Para que dé comienzo La siguiente inscripción Y así buscar al siguiente cactus Al cactus número 2 En este caso Vamos 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 Vas a acabar muerto Tío La putada de esto Es que hay que recorrer aquí Mil veces esta zona Porque Digamos que todos los cactus O la mayoría de ellos Están Bueno, por aquí esparcidos Pero Para que aparezcan Bueno, hay que cazar a uno Venir aquí a la lápida Y Colocar la esfera Y luego buscar al siguiente Es una putada Podían haber puesto directamente Cuando se caza uno Pues encontrar al siguiente Sin necesidad de colocar Bueno O visitar mejor dicho La lápida esta, ¿no? Porque es un coñazo la verdad Pero En fin A ver Aquí está Esta es Pues venga Seguramente este capítulo va a ser Un poco largo Chicos Pero bueno Da igual Al colocar la esfera en el monólito Ha aparecido otra inscripción A ver Nueve son los vigias Que la arena controla Robibio Se ha apartado del camino Aún no vuelve Pues venga Buscarlo Robibio Vamos a ver Este está Vamos a ver Estamos en la zona oeste Está en la zona este Es decir Una pantalla más atrás Vale Zona central Nada Pues una pantalla Aún más atrás Vamos por aquí Para llegar antes Porque esto No sé si tiene salida Creo que Ah, no No tiene Nada Pues venga Hacia atrás Hacia atrás Igual está por aquí Espérate Estaba Si no me equivoco Estaba metido en un cofre Pero no Ese cofre está abierto Nada Pues venga Hacia atrás Vale Aquí tiene que estar Vamos a ver Aquí está Correteando Pues venga Vamos a Hacerle la zancadilla Quieto parado Cactus Venga Ven aquí Hostias Que lejos Tío Vamos a ver Vamos 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 Te pillé Te pillé Te pillé Venga Alcazo Vale Siguiente esfera Esfera de rovivio Pues nada Vuelto a atravesar la lápida Si no me equivoco chicos Ahora que me acuerdo Había un truco Un pequeño truco Un consejo Para que los cactus Bueno No nos viesen Si vamos andando Hacia ellos De frente Este truco Bueno Es simplemente avanzar Muy suavemente Hacia el cactus Moviendo el joystick Con el que El que movemos a Tidus Ahora pues Si vamos despacio Tal que así Pues el cactus No nos ve Directamente Si esto lo hacemos Con el botón círculo Que ahora lo estoy pulsando Y como veis Tidus Pues anda igual Pero con esto El cactus Pues si nos ve Vale Pero en cambio Si movemos el joystick Despacio Pues el cactus Si no me equivoco No llegaba a vernos Vale Así que De hecho vamos a intentar Para hacer la prueba Más que nada A ver si el siguiente cactus Pues Logramos Intentar llegar a él Pues así Vale A ver Venga Siguiente descripción ¿Cuál es? Al pequeño chaval Le gustan los números grandes Y aún no regresa Vale Este está en esta zona No hace falta salir Este está cerca Habría que examinar Un cartel de estos Que hay por aquí Estaba justamente detrás Creo que era este A ver Peligro Tormenta de arena Nada Este no es Me cago en la hostia Es este creo Hay algo escrito Peligro El peligro Monstruos fuertes A ver Este es Ahí está ¿Qué haces ahí escondido tío? Últimamente he aprendido A contar hasta 50 Amigable Se distrae fácilmente Hostias Este es un cactus listo Pero no tan listo Para no dejarse Capturar Vamos a ver Venga Si os fijáis Ahora no nos ve el cactus Como os he dicho antes Moviendo el joystick Muy suave Pues Es la mejor forma De llegar a él Como veis Si os cuesta Pues Puedes hacer esto Porque de hecho Estos no Porque estos como veis Bueno se capturan fácil Pero A partir del quinto Pues como que ya Empieza a costar un poco más Porque hay menos tiempo Y el cactus Bueno se da mucho antes la vuelta Así que este truco Pues seguramente va A funcionar Pues a las mil maravillas Chicos A ver Venga La pareja de Alec y Aloya Juegan a las carreras En las ruinas Estos son dos Esto es un cactus doble El cuatro y el cinco Pues están justamente Unidos En la misma captura Del cactus Así que Vamos a donde estaban Estaban En la zona central Si no me equivoco Una pantalla más atrás Vamos a ver Estaban aquí Tal que aquí están Los dos Jugándonos aquí ¿A qué coño están jugando? Pero En fin Vamos a interrumpirles Venga Lo siento Voy a hacer vuestro agua a fiestas Vamos Tidus Venga Que no quiero jugar Quiero Capturaros Coño Ahora Vale A ver Pues vamos a intentar Igual que antes Venga Poquito a poquito Con el joystick Avanzamos Vale Vale Mierdas Joder A ver Es que hay que avanzar Ya más corriendo Cuando queden pocos segundos Que si no Andando Pues como que no No da tiempo A ver Venga Ahora Vamos 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 Daros la vuelta Hijos de puta Tranquilo Tidus No te desanimes Venga Último intento A ver Vamos corriendo Venga Toma por saco Vamos 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 Venga tío Si os he cazado Joder Cabrones Cabrones Bueno Mala suerte Esfera de perdedor Pues nada Aquí podéis comprobar Que no están estos chicos Como os he dicho antes Pero bueno No pasa nada De hecho Aunque se falle una Una captura Pues el El premio más alto Igualmente nos lo dan Que es una No es un No es un Un Ni elixir Que no me sale la palabra Es una esfera amiga Si no me equivoco Pero En fin Venga Siguiente inscripción Vamos rápido Bachera Ha ido en busca De la luz azul Que hay De buscar pitufos Tío Que demonios Este cactus De que va Pues a ver En busca De la luz azul Este está Si no me equivoco En un punto de guardado Está más atrás Es el segundo Me parece Está en la zona este Así que Vamos a A retroceder Dos pantallas Chicos Un cactus Un poco raro En busca De la luz azul No sé Que pretenderá Buscando ahí Pero en fin Vamos a Joderle Venga Zona este Vale Aquí en teoría Tiene que estar El punto de guardado Que está Bajo una cabaña Vamos a ver Si creo que era aquí Porque una pantalla Más atrás De hecho no hay Ah si Está el basis Pero si Aquí es Vamos a ver A ver cactus ¿Dónde estás? Había que tocar la esfera Para que Muy cabrón Apareciese Vale Le apasionan Las cosas nuevas Exigente con los demás Complaciente consigo mismo Impaciente Vaya Que de cosas Tío Pues venga ¿Qué haces tíos? ¿Por qué va para atrás? Captúrale directamente A ver Nada Nada Es imposible Correr Y pillarlo Andando Pues este Se captura mejor Nada Venga Este sí Te cogí Ala Harían muy buenas Muy bien Esfera de bachera Pues Vamos otra vez A la lápida Venga Con alegría Que nos queda poco ya Chicos Esta es la esfera 6 Si no me equivoco Nos quedan 4 Y bueno El último Pues está justamente atrás De Tidus No hace falta Ni siquiera dar un paso Porque aparece automáticamente Así que nos quedarían 3 En total El noveno Si no me equivoco Por cierto No está aquí No está en el desierto Está en el barco volador Tenemos que examinar Bueno La esfera del principio En el oasis Para que el cactus Pues Haga presencia Y automáticamente Vaya al barco volador Que no sé cómo Por cierto No sé cómo un cactus Puede Llegar a la cubierta del barco Pero bueno Va ahí Vale De hecho Bueno Se captura en la cubierta A este cactus Al penúltimo Así que Vamos a A por los dos siguientes El siguiente Si no me equivoco Es Slaya A ver Tidus Venga Aguanta un poco Qué paciencia Debe tener Este Tidus Para andar aquí A mil por hora Sin parar En pleno desierto Joder A ver Vamos a ver Robaile Vale Bueno Este no es El que yo Yo tenía pensado Que iba a salir Bueno Robaile Pues está atrapado Está atrapado En un cofre Este está Este cactus Estaba en En esta zona Precisamente Pero lo que no sé Es dónde Vamos a ver En esta zona Quizás No Creo que está En la anterior En la zona anterior La zona oeste En la zona La zona central Sí Nada A ver ¿Dónde está El puñetero cactus? En un cofre Ha dicho Vamos a ver En un cofre En un cofre Por aquí Va a ser que no Zona central A ver Ese cofre está abierto Nada Tiene que ser un cofre Cerrado Para que al abrirlo Salte del cactus Nos ponga ahí la cara En la nuestra Pegada a Tidus Nada Aquí no está Vamos a ver Vamos cactus Si no sale Este saco yo Venga Está justamente aquí Sí A la izquierda ¿Verdad? A ver Sí Este es Pues venga Vamos a darle Una sorpresa Sorpresa ¿Cómo coño Te has metido ahí Tío Atolondrado Le gusta meterse En lugares estrechos Te muestra su colección Vaya Qué majo Te he pillado No Te he pillado Yo a ti Qué hostias A ver Pues venga Estos cofres Si no me equivoco Se pueden abrir Pero Evidentemente Bueno Esto pues es imposible Abrir los tres cofres Y capturar Al cactus Vamos Vamos Te pillé Vale Lo que sí podéis hacer En una ronda Pues podéis Abrir los cofres Y la siguiente ronda Pues Capturarlos Pero bueno Los premios que Ahí no están Son poco útiles Tampoco merece la pena Así que directamente Lo capturáis Y ya está Robaile Vale Pues venga A la lápida otra vez A ver Qué haces tíos ¿Por qué te paras? Cuidado con los monstruos A la derecha Monstruos débiles A la izquierda Monstruos fuertes Vale Pero no me interesa Leer eso De hecho Yo no me he parado Ahí Venga Nos quedan dos Chicos Podemos Nos queda este Y luego nos queda El que está En la cubierta Del barco Y ya el último Como os he dicho antes Aparece justamente Detrás de Tidus Cuando se coloca La penúltima esfera Así que ahí No hay que hacer mucho Tenemos una Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Esta con la que tenemos Pues venga A por el octavo ¿Quién es? A la hora de la calina Se baila el pozo Islaia Filosofa Islaia Vale A ver Este está Justamente aquí En la zona oeste Pero Este cactus Digamos que tiene truco Porque Ahora mismo Bueno en teoría Está aquí Pero no aparece Vale Si no me equivoco Estaba en uno de los Remolinos estos Metido Pero Si no me equivoco Hay que salir de la zona Y entrar otra vez Porque si no El cactus Pues como que no aparece De hecho Estaba aquí en teoría El cactus Dando vueltas Pero veis que No está No hay No hay ni el tato Ahí metido Así que vamos hacia atrás Vamos a salir Y a entrar otra vez A ver A ver A ver cactus Si te dignas a aparecer Si ahora si Como veis Ahí la cabecilla verde Se le ve Vale Pues venga Que mareo Tío Que hace tantas vueltas ahí Hostia puta Pues venga Para el carro Vamos Ahora Te pillé 15 segundos Vale Pues venga A por él A ver Tidus No corras Tío Que haces Así te ve Eres tonto Tío A ver ahora Vamos a ver Es que Hay veces que el joystick Puede ser que se mueva Más de la cuenta En lugar de andar Pues Tidus Empieza a correr Y aquí este truco Es infalible Porque como veis El cactus tarda mil En darse la vuelta Al cabrón Así que Nos acercamos Poco a poco Ya Le damos la sorpresa Venga Ala Vale Muy bien Pues venga A ver Al penúltimo Vamos a ver cuál es Creo que es Helio Si no me equivoco El que Bueno Tenemos que buscar ahora Si Helio El curioso Se ha ido de viaje Aún no regresa Vale O sea que a este le gusta Estar fuera de aquí Pues nada Este es el que está Como os he dicho antes En el barco volador Tenemos que ir otra vez Al principio Al punto de guardado Porque Ahí Bueno Salta una secuencia Y ya el cactus Pues se mete En el barco volador Misteriosamente Pues se mete ahí No sé cómo Porque realmente no Es que Ni se ve yo creo Es que no se veía Como se metía Pero El muy cabrón Pues se subía a la cubierta Así que Esta captura Pues va a ser ahí La cubierta del barco Aunque de hecho Para ir más rápido Podríamos haber ido Directamente Desde ese punto de guardado Al barco volador Y entrar otra vez En el En Bicanel ¿No? Para aparecer en el principio Pero no Por si acaso Vamos a ir Andando A pie Y ya está Porque no sé Si Eso quizás Funcionaría Así que Para estar más seguros Pues vamos andando Y ya está Que tampoco se tarda mucho Chicos Vamos Vamos Tíos Tíos Parece que No has andado nada Llevas aquí un kilómetro Andando Bueno que un kilómetro Lleva más Joder Que tío Así que aguantas A ver Si Ahora como veis Salta automáticamente Ahí está Ahora ya va ahí Una niebla Un poco misteriosa Y se va al barco No sé cómo Pero En fin Vamos detrás de él Venga A ver A ver Cactus No te piensas Que no te he visto Sé perfectamente Que estás en la cubierta Así que voy A por ti A por ti que voy Te voy a quitar Esos pelos Mal contados Que tienes En la cabeza Esos pelas No te he visto No te he visto No te he visto A ver Estarás aquí, ¿verdad? Como no estás aquí, verás Sí, va a ser que sí, porque si salta esta secuencia Ah, sí, ahí está, vale Te vas a caer, chico Sí, soy yo, soy Tidus, he venido a por ti ¿Qué habrá fuera del desierto? El joven se ha lanzado a la aventura Se comporta de manera algo teatral Pues venga No, a ver Igual que antes, despacito Hacia él Venga, sí Que va a ser que te pillo Venga Ah, vale, aquí Sí, no hay combate No hay No hay combate posible, chicos Por capturarlo No me acordaba Vale, directamente no está en la esfera y ya está Muy bien O eso creo, ¿verdad? Creo que sí Sí, ahí está Vale Has obtenido la esfera de Helio Muy bien Pues venga Nos queda un viaje solamente Para completar esto Al colocar la esfera Como os he ido diciendo antes Aparece el último Captilio detrás de Tidus Así que Venga Que ya está esto casi completado Quizás este minijuego Ahora que lo estoy notando Se hace un poco más ameno Pues si se va comentando Pero si se hace solo Como todas las veces que lo he completado yo No aquí Porque ya sabéis que Bueno, esta serie está hecha La primera vez que juego A esta remasterización Pero en Playstation 2 Pues Lo complete más veces Y bueno, pues Se me hizo brutal Se me hizo Bueno, una desesperación Muy grande Pero comentando Pues como que se me está haciendo Un poco más Un poco más corto ¿No? A ver Eh, Sanubia no Vicanel Venga ¡Suscríbete al canal! A ver, cuando completemos esto y consigamos el emblema Vamos a mejorar al completo el arma de Riku Tenemos el símbolo, que por cierto se consiguió también aquí De hecho, la primera vez que llegamos, sí, creo que sí Vamos a mirarlo porque igual... Sí, este es Símbolo de Venus, vale, sí, pues se consiguió aquí En uno de los rembolinos que hay en la zona oeste Pues ahí se sacó el símbolo Y ahora pues a por el emblema, así que Vamos a mejorar completamente el arma celestial de Riku Chicos Ya nos quedaría solamente el emblema de Waka Para tener todas las armas Todas las armas completas con todas las habilidades Aunque nos va a faltar conseguir el emblema más difícil de todos Pero bueno, con paciencia, como todo Pues se saca A ver, venga, estoy llegando Vamos, venga, que llego Llegué Muy bien A ver Uno es el vieja que la arena controla Frey está siempre detrás Y ahí no vuelve Ahí está, el pelo pincho Este es lo que se mezcla en el grupo Antes de que nadie lo advierta Tramposo Y tan tramposo, tío, eso no vale A ver, venga Este último cactus no tiene que ser El que nos va a costar Joder, que tramposo eres Sí, tío, eso no vale Pero bueno Yo también hago trampas Mira, mira Ando hacia ti sin que me veas Toma Vale Bien, espera de Frey Espera, amarilla Bueno, naranja Más bien A ver, pues vamos a colocarla Venga, ahí quede De finalizada La tormenta que está justamente delante Vamos a ver Vale, ahora nos dicen Todas las inscripciones De los 10 vigias Pues venga Que se vayan a la mierda todos Vale Venga, ninguno vuelve No nos importa Lo que nos importa Es que la tormenta ya Ha cesado Muy bien Pues venga A por los cofres Como veis hay tres Bueno, los que se pueden ver Si no me equivoco Hay otro más Que no se ve Pero vamos a por ellos Para entrar aquí Bueno, avanzamos un poco más Que por aquí ya Logramos entrar Vamos a ver El cofre principal Con el emblema de Venus A ver dónde está Es este Si no me equivoco Vamos a ver Sí, este es Vale Muy bien Ahora los que están aquí Que en teoría solamente hay uno No hay dos Pues es el que contiene Bueno, el objeto Que Según los cactus Capturéis Vale Como veis esfera amiga Vamos a ver Aquí los premios Bueno, son Directamente si capturáis Solamente a dos De los diez Pues recibiréis una poción Si capturáis De tres a seis Pues obtendréis Un elixir Y si capturáis De siete a ocho Obtendréis Un elixir Joder La palabra esa no me sale Obni elixir Ahora sí Vale, disculpad Ahora sí Pues eso El emblema principal Pues como veis sale Vale Que es el emblema de Venus Así que Vamos a A mejorar El ama de Riku Chicos Si no he saltado El trofeo Pensaba que sí Por completar este Este minijuego Pensaba que saltaba El trofeo Pero No salta nada Bueno Pues nada Y eso incompleta No salta nada A ver Vamos a Macalania Venga 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 Vale Venga Ya nos queda menos Para visitar este lugar Vamos a ver Vamos a utilizar Las dos cosas Con Riku El símbolo Y el emblema Si no me equivoco El símbolo Ah sí Vale Se llegó a utilizar Bueno Pues ahora El emblema A ver Una de las habilidades Más importantes Del arma de Riku Cuando se mejora Es la habilidad Giles por dos Ya sabéis Para aumentar Bueno Al doble de cantidad Los giles Que ganemos En cada combate Chicos Esto bueno Viene muy bien Sin duda Para obtener más pasta En ruinas omega Venciendo a los mímicos Abriendo los cofres Como ya sabéis Pues con esta habilidad puesta Ganaréis 100.000 giles Por cada combate Vale Así que Y a ver La otra habilidad que tiene No me acuerdo cual era Ah vale pH por dos Espasión de daño Turbo triple pH por dos Y giles por dos Vale Bueno Este arma pues Quita más vida Contra más vida actual Tenga Riku Contra menos tenga Pues menos quita Vale Así que Dicho y hecho todo esto Chicos Pues aquí acaba el capítulo Capítulo 82 Si no me equivoco Siguiente El 83 Que ya nos va quedando menos Para completar la serie Aunque nos quedan todavía Unas cuantas cosas De las más difíciles Como mejorar Los parámetros Desbloquear las esferas supresoras Que ya os iré diciendo Cómo se hace eso Así que Bueno pues Vamos a guardar Aquí abajo Venga Si os ha gustado Todo este capítulo Ha estado bastante bien La verdad Ha estado entretenido Pues comentarlo chicos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Chau 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 Chau